Porque nos toca el corazón y atrás de tocarnos corazón, tiene que ver muchísimo con mucha gente que compartió, con mucha gente que experimentó y que lo vio formarse a Gabriel Raspo el día de su nacimiento. Por eso el bloque especial que hacemos desde aquí. Con un invitado especial, Majo, en piso. Así es, la verdad que como lo dije fuera de micrófono, cumpliendo la radio tiene esta magia de cumplir sueños también, ¿no? Y es un placer tenerte aquí en nuestro programa, en este estudio, que bueno, se vivirán cosas hermosas, estaremos vivenciando cosas lindas y recordando. Bienvenido, Francisco Camoleto, aquí en Malos Conocidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me emocionó el mensaje cuando me llamaron. Para recordar a un gran amigo, compañero de radio, como era Gabriel, sin dudas, la verdad que me sentí emocionado y agradecido porque me invitaron a compartir precisamente en la radio que él creó, que era un poco su sueño tener esta radio. Lo logró con el correr del tiempo. Eso era bastante empecinado en lograr sus objetivos. Y bueno, la verdad que me siento muy bien para recordar algunas anécdotas del pasado que hemos tenido en la trayectoria de radio con Gabriel. Lo asado que comimos también juntos. Y algunas cosas. Claro que sí. Estamos hablando con Francisco Camoleto, realmente un mentor en la ciudad de San Francisco de la radio. Desde la AM, FM, todo lo que significa la radio desde 1972 para acá. Todos nacimos escuchándote, Francisco. Esa voz tan particular que después de cuántos años la volvemos a escuchar al aire. Y yo dejé en el 2015. O sea que qué bueno volver a escucharte aquí, en Somos Radio. Muchas gracias. Sí, en 1972 yo hacía micrófono, comencé a los 14 años, presentando, hacía, se hacían danzantes en el Club Atlético San Isidro y allí yo estudiaba, quería aprender locución. Y José Luis López, que era un gran locutor de aquel entonces, locutor profesional, que vivía casualmente donde vivo yo en la esquina, el Flaco López. Y él era el locutor oficial de San Isidro y era el locutor oficial inclusive de los acontecimientos patrios que había en San Francisco en esa época. Ese fue el único locutor que yo vi en los desfiles de 25 de mayo, en la fiesta del 9 de julio, que él no usaba libreto. Era increíble. Él hablaba de cada una de las escuelas que pasaba, sabía la historia de memoria. Nunca vi un locutor que haga semejante trabajo y él nos enseñó a todos nosotros a lo de esa camada en esa época. Yo tenía 14 años cuando iba a San Isidro y ahí empezamos a hacer locución. Y bueno, después el sueño era de trabajar en una radio, obvio. Hasta que llegó en 1972 y se creó la radio aquí. Y insistimos, yo no entré el primer día, el que se inauguró, entré una semana después, diez días después. Y ahí me quedé, era el sueño de mi vida, trabajar en radio. Los Camoletos, los Solís, los Marlatos, bueno, Ani Badella, tantos con los cuales nosotros crecimos escuchando, imaginando. Porque hay una de las cosas claves en esto de la radio, como un hombre de radio como Francisco Camoleto, que es la magia. Eso nunca dejó de ser la magia, aunque ahora con la modernidad, las cámaras, bueno, hay otra forma de llegada. Sí, la radio sigue siendo todavía una especie de misterio. Es decir, en un receptor de radio vos escuchás, la radio siempre va a ser una buena compañía de la gente, porque donde estés no necesitas, como es el televisor, no podés llevarlo a todos lados. O estás trabajando en cualquier lado, en tu casa, en un rincón, tenés la radio, siempre es una buena compañía. Y no deja de ser un misterio ese aparatito que te hace revivir cosas, te trae recuerdos, te pasa la música que te gusta, te da información, en fin. Hay una serie de cosas que te cultiva también por las cosas que se comentan. Y uno aprende también a través de la radio, que para mí sigue siendo fundamental e importante, más allá de que haya críticos que ahora hacen programas de radio a través de streaming, que no es lo mismo, es decir, tenés que estar sentado viéndolo. Pero es maravillosa la radio, es lindo. Uno no se imagina a dónde llega con estos aparatitos, estos micrófonos. Es decir, vos estás acompañando a alguien que está a lo mejor solo, que sos la única parte de su familia con la radio, y la radio tiene todas esas cosas tan lindas. Todas esas emociones, Francisco, que, bueno, tiene mucho que ver cuando uno se para frente al micrófono, lo que expresa, porque del otro lado se siente, ¿no? Sí, sí. Eso llega. Y depende de cuando uno, el locutor, el que te escucha, siempre se imagina a un personaje. A veces te ve en vivo y en directo y a lo mejor se frustra, no sé. Pero vos te imaginás a una persona y es toda otra. Pero lo más importante también de un locutor es el respeto hacia el oyente, mucho respeto. Eso uno lo aprendió de chiquito y vos lo notás después cuando estás en el escenario con el público en vivo, presentando una orquesta, un conjunto o en algún acto, y ahí te das cuenta del respeto que también viene hacia vos. Eso es muy importante. Y darle importancia al oyente, que es el que hace la vida de la radio. Exacto. Estamos con una especie de celebración del día de nacimiento de Gabriel Raspo, mentor, periodista de esta radio y que comenzó su carrera formándose en Córdoba con el Lagarto Guizardi y después llegó a San Francisco en FM Melody 90.3. Allí comenzó su carrera y luego, bueno, aparece en FM Galaxia con su programa La Cruzada. En ese paso de FM Melody compartió con algunos operadores, locutores, musicalizadores, porque en ese momento Francisco estaban los musicalizadores, que formaban parte del personal, ¿no? Y uno de esos operadores que formó parte del staff de sus primeros programas fue Andrés Jiménez, que nos dice esto. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Yo soy Andrés Jiménez. Bueno, antes que nada, quería agradecerles por tenerme en cuenta en este especial para Gabriel. Yo a Gabriel lo conocí en la década del 90, en la FM Melody, en la inauguración. Bueno, ahí nos presentaron y compartimos unos buenos momentos en esa radio. Y después, bueno, quedó más de compañero de trabajo, quedó una amistad. Bueno, nosotros la fuimos, como se dice, limando para que sea buena y terminamos siendo buenos amigos. Gabriel era muy responsable, la verdad que amaba su trabajo, tuvimos muchas charlas. Él me comentó que había hecho el curso de locución y, bueno, él estaba encargado de las noticias. Yo fui el operador de él también. Fue una linda época de la radio, nos gustaba la radio. Yo a él le decía siempre, yo le decía que era un hombre de radio, porque siempre hablaba de eso. Y de ahí cada uno hizo un camino distinto. Pero siempre nos mantuvimos en contacto, nos encontrábamos en las charlas, charlábamos, hablábamos de River, somos fanáticos de River. Pero siempre estuvimos conectados. Él con su sonrisa, siempre de buena onda. Y bueno, yo me quedo con esa parte de Gabriel. La verdad que yo no me puedo quejar de la persona que era. No me puedo quejar, porque la verdad no tuve nunca un problema con él. Y la verdad que para mí fue un flor de tipo. Esta música que van a escuchar a continuación, hasta el final del programa, tiene que ver con lo que él musicalizaba en sus programas. Que si bien venía del periodismo, después tuvo sus propios programas. Pero ¿cómo apareció Francisco, estamos hablando con Francisco Camoleto, aquí en Malos Conocidos, Gabriel Raspo, IG por la radio? En los años 90, cuando él, creo que en esa época estaba estudiando en Córdoba comunicación. Yo hacía un programa en FM Galaxia que se llamaba Tiempo Libre. Y era un programa que había tenido su éxito en su momento. Y se llenaba de chicos del colegio que hacían todo, tenían barras. Le ponían nombres, estaban los prófugos. Las chicas de la Pretty Baby, la hermana de Gabriel. Había varias chicas que eran las Pretty Baby, bueno, las Metallica. Y Gabriel apareció ahí en el grupo, era jovencito. Y él, habían armado en un grupo que se llamaban Los Pescados. Y bueno, ahí encima a Mijael venía siempre a la radio, inclusive atendía los teléfonos, porque sonaba permanentemente, pedían canciones. Estaban siempre rodeados de chicos, de chicas y chicos del colegio. Venían todos allí a la radio, era una cosa increíble. Es decir, había días que había más de 100 chicos, que ocupaban todos los estudios, todo. Y bueno, ahí él venía, y ahí hice una amistad, hasta que una vez vinimos a comer un asado acá, que preparó el papá de él. Gabriel no sé si cocina, hacía asado, pero lo hizo el padre en esa época. Sí, invitaba, invitaba. Sí, invitaba. Lo hacía laboral padre. Lo recordaba mucho también a don Carlos, excelente persona. Y bueno, nos hicimos amigos de la familia en general. Y después él comenzó ya después en la radio, en Melody, como decía. Y después vino a nuestra radio y yo tenía un programa a la tarde, que se llamaba igual que lo que hice hasta el final, El Parlante, de 17 a 19 horas. Y en ese interín, en cada media hora había flashes informativos, y los pasaba a él. Muchas veces también hacía de móvil en la calle, con notas. Cuando nos visitaban los políticos, generalmente la nota la hacía él, porque estaba muy empapado con el tema periodismo político, lo manejaba muy bien Gabriel. Y bueno, allí tuvimos muchos años, inclusive en la FM yo conocía el programa, también El Parlante, él a la mañana, el sábado a la mañana, él venía a darnos información también. Estuvo hasta en el año, no me acuerdo bien si fue el 2005, que cambiaron la razón social, los propietarios de la radio, y creo que después él se fue a la otra radioestación, creo. Exacto. La radioestación. Pero seguíamos manteniendo esas amistades más. Sí, era muy emprendedor, tenía una personalidad muy especial, Gabriel se proponía a hacer algo y lo hacía, era muy capaz en su trabajo, él en la parte periodística lo hacía muy bien, los preparaba a sus propios servicios informativos, los preparaba él, escribía también muy bien, así que no tengo lindos recuerdos, aparte con River siempre estábamos. Con River. Hoy estaríamos medio amargados, porque ganó Boca, perdió River ayer, qué sé yo. Por dos cosas, Francisco, una de la preparación periodística, bueno, la lectura en radio, que era de otra forma, porque la agencia TELAM, uno iba, cortaba el papel, leían, yo me acuerdo en la radio de escuchar ese sonido. Había que redactar también, en el servicio informativo, a veces se redactaban algunos, alguna información que obtenía, algo que pasó en el momento, vos lo recibías de los datos por teléfono, y él lo escribía, tenía tu máquina de escribir ahí en el servicio informativo, y la lectura siempre del informativo era, yo leí noticias, cuando empecé en la radio con el Cati Solín, y leíamos la síntesis de las 7 de la mañana, y era todo, porque uno leía el título, después leía hasta un punto, seguía el otro, era todo así, y a veces nos pasábamos, el punto seguíamos. Bueno, era un nerviosismo, porque bueno, te veníamos escuchando de la noche de los profesionales, programas que nosotros nos preparábamos para salir, y escuchábamos esa música, y un locutor, con esa formación, por eso hablo de la preparación, el profesionalismo, con lo cual, desde lo artesanal, a veces, porque había menos tecnología, pero una dedicación de la radio, claro, yo en esa época tenía a Raúl Guillermo Crespín, que nos preparaba la música, pero él venía en la semana y me decía, a mí me dicen Pirincho, me decía Pirincho, qué estilo querés para el sábado, eran tres horas de música, eran 180 minutos, que yo hacía de 21 a 24, y yo le decía, bueno, orientaba por el lado de la música que yo quería, porque inclusive leía algunos poemas, que concordaban con el tema, o leía parte de la letra de la canción, y después pegábamos el tema, era un trabajo entre operador y locutor, bastante, yo ahí exigía mucho, quería que no pisaran un tema, leía, y la música, inclusive los últimos años, que yo estuve en la radio, en el programa mío, preparaba yo la música, toda la música la preparaba yo, ponía en la mañana de mi casa, dos o tres horas, y dejaba, armaba mi pendrive, con la lista, la planilla, yo le entregaba al operador, la planilla de los discos, que iba a tal hora, a tal hora, todo detallado. El único que no cumplía con el reglamento, era Quique Sosa, ¿no? No, está escuchando, ¿eh? El Quique, un gran operador, una gran persona, un gran amigo, sí, tengo lindos recuerdos de Quique, sí. ¿Llegamos a ese horario? Sí, sí, venía a horario, era un gran operador, sí, el famoso Quique. Gracias. Gracias.